A continuación les presentamos nuestra agenda cultural, porque en Cali sí hay para hacer. Con el apoyo de Metro Cali, de Bibliotec, de la Fundación Gases de Occidente, la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de Cali en general, estamos disponiendo los Bibliomíos, unas bibliotecas que vamos a tener en las estaciones, para que ustedes pidan prestados, totalmente gratis, sin condiciones, sin perseguirlos. Unos libros que puedan disfrutar mientras están en la estación, o se los llevan a casa, los leen y los regresan. La Biblioteca Departamental de la Juega César Borrero recuerda que los sábados son para disfrutarlos en familia, con cerámica, mandalas, legua, ajedrez y demás. Consulten la agenda en www.bilbrovalle.gov.co. Los invito hoy a la cuarta pared, a las 7 de la noche, a la presentación de la colección Nueva Dramaturgia Aduanera de la Editorial Salvadora, en la que se estará presentando el libro Trastornos, escrito por mí. Hasta este viernes permanecerá abierta la exposición de la Feria de Cali, en la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle. La muestra la compone un recorrido por la historia gráfica de la feria, y algunos vestuarios de los abanderados. La entrada a la exposición es libre. ¡Gracias!